Tenemos nuevas caras anime, tenemos en color gris, verde, y azul, estas caras están totalmente gratis, para poder obtenerlas, solo nos vamos a los links de la descripción, y las compramos. Recuerda que estos links son seguros por parte de Roblox, así que nada que preocuparse, cuando ya las compres estarán en tu inventario, pero compralo lo más rápido que puedas, pues estarán gratis por muy poco tiempo.